En Estados Unidos se ha desarrollado todo un contundente movimiento estudiantil de protesta contra la política de exterminio que está llevando a cabo el sionismo israelí contra los palestinos. Las universidades norteamericanas, debo decirle, se han lanzado a la protesta y hay hasta preocupación porque sencillamente, si bien es cierto, como lo dije desde el primer momento que sucedió este acontecimiento, el 7 de octubre del año pasado, que una acción del grupo Hamas, de la franja de Gaza, en contra de Israel, que mató alrededor de 1.300 judíos, hizo que los israelíes tuvieran eso como excusa, tuvieran eso como excusa para desplegar una ofensiva que prácticamente ya va cerca de los 40.000 muertos. Ahí no se ha escapado nadie, jóvenes, adultos, los hospitales destruidos, las escuelas destruidas, las edificaciones destruidas, una hambruna que eso no tiene madre. Bueno, y lo que Israel ha demostrado que fue víctima en el holocausto por parte de Adolfo Hitler y los alemanes de un exterminio, especialmente en aquellos famosos campos de concentración. Entonces ellos le están pagando, aplicando la misma medicina que le aplicaron a ellos y que ellos andaban en el mundo deambulando, que hasta aquí llegaron a parar un grupo de israelíes. Entonces, ustedes recordarán que he mencionado también que el famoso Salami Sosúa es creación de esos judíos que trajo Trujillo en aquel entonces y que muchos de ellos se establecieron en Sosúa. Pero lo que están haciendo con los palestinos, en violación precisamente a una resolución de noviembre de 1947 que ante la salida de los británicos de esa zona de Palestina se dividía el territorio palestino en dos, un estado israelí que se creó a partir de mayo de 1948 y los palestinos que no han podido ser reconocidos ni han podido establecerse. De modo que cuando usted ve que en el propio Estados Unidos se crean este tipo de protesta y de condena a un verdadero genocidio, ya ustedes se imaginarán en las demás capitales de Europa y de Asia, África y América Latina, respecto a esa condena a un genocidio que no tiene precedente. ¡Gracias!